Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el entonces senador Pormorena, ahora del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla Valdés, acusó a su sucesora Marina del Pilar Ávila de haber pactado con el cártel Jalisco Nueva Generación y ante el incumplimiento del pacto se suscitaron los hechos de violencia en esa entidad. Este martes 18 de abril, la senadora Gina Andrea Cruz del Partido Acción Nacional confirmó la denuncia de hace ocho meses del exgobernador Bonilla Valdés al presentar un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República ejerza su capacidad de atracción sobre las investigaciones de hechos lamentables en Baja California. La legisladora sentenció que, ante la indiferencia de la autoridad estatal de la gobernadora Marina del Pilar y la alcaldesa Norma Bustamante, han desaparecido alrededor de 12 jóvenes de los bares de Mexicali, en donde no ha habido resultado sobre la investigación. Cruz declaró que hay un terrible conflicto de intereses ya que, en el bar contiguo donde desaparecieron los jóvenes, es propiedad del esposo de la gobernadora Marina del Pilar, Carlos Torres. En virtud, la legisladora solicitó a la Fiscalía General de la República atender el caso ya que, además, ni el gobierno del estado ni el municipal han atendido a los padres de las víctimas. Asimismo, Cruz agregó que no es la primera vez que escuchan en el Senado que la gobernadora Marina del Pilar tiene vínculos con el crimen organizado, esto luego de la declaración de Bonilla Valdés hace ocho meses. Lo que ocurrió fue una falla de oficio político, una falla gubernamental. En Baja California se optó por un esquema idéntico al del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. La gobernadora pactó con el crimen organizado con el cártel Jalisco Nueva Generación, expuso en ese entonces el senador. De igual manera, resaltó que el cártel hasta le reclamó a la gobernadora Marina del Pilar en una narcomanta que violó el acuerdo. Para Primer Sistema de Noticias, reportó Daniel Hernández.